Vestido del beige de los internos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, escuchó la decisión del juez. Permanecerá en el reclusorio norte mientras se desarrollan los procesos en su contra por los casos agronitrogenados y Odebrecht. Con semblante molesto, recibió su veredicto y rompió de inmediato una hoja de papel que tenía para tomar apuntes. El juez de control, Artemio Zúñiga, confirmó la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga contra Lozoya a Austin. Consideró que no era posible que el exfuncionario enfrentara en libertad el proceso en su contra por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht. El hallazgo de una cuenta bancaria en Europa con dos millones de euros vinculada a Lozoya fue un argumento de peso para que el juez lo dejara en la cárcel. También se expuso que el exfuncionario federal tiene la capacidad suficiente para escapar y evadir a la justicia debido a sus contactos familiares y sociales. La Fiscalía General de la República busca que por el caso Odebrecht, el exdirector de Pemex, permanezca 39 años en prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Según las indagatorias, el exfuncionario recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasileña a cambio de contratos de construcción durante el sexenio pasado. Por el caso de la planta de agronitrogenados, ubicada en el complejo Pajaritos de Veracruz, se solicitó una sentencia de 15 años de cárcel por la operación de compra-venta por 3.5 millones de dólares. De acuerdo a las indagatorias, la planta de fertilizantes estaba en estado casi inservible. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.